El diablo, que maldito se aboca, compadre. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera. Guaukachuqui estoy, quiero amanecer 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 guaukachuqui estoy quiero amanecer guaukachuqui estoy, quiero amanecer guaukachuqui estoy, quiero amanecer guaukachuqui estoy, quiero amanecer guaukachuqui estoy. Quiero amanecer guaukachuqui estoy, quiero amanecer. Ilio del Chuki, loco por seguir bebiendo. Son las tres de la mañana, los cuatro están escribiendo decían, el no la pone lo demostré que la tengo ya esto nivel al IOLICHA copa cuando quiera la prendo. Ta ta ta, vámonos a Rapá. Duemo siouguié en un avión pero no puede viajar. Pásame el llamo, que malo que quiero tak. Hasta que no salga el solo no me voy acostá. ta 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 pásame la mitad ta 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 que malo que quiero tá ta 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 pásame la mitad ta 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 que malo que llero tá Que no soportará mi flow en la calle Que no soportará mi flow en la calle Que no soportará que lleve el flow en la calle Ah, ah, ay, no soportará mi flow en la calle Yo vengo de abajo y yo todo que falle Baja la velocidad pa' que no te traje me pongo callao sin向此 mucho detalle no soportara mi flow en la calle yo me headmo de abajo y yo to King magyo baja la velocidade ba que nunca te traje me pongo callao sin向此 mucho detalle no soportarame... lo en la calle que no soporta mi flow en la calle no soportarame digittow i no soportaran y mis flow y no soportaran y ya me vieron pasando los focos que yo tengo me lo cane paseando Yo muevo lo que atrasa, no lo que está sumando La curva 104, ya se la estoy bajando La modelo y pelucha, ya se la estoy bajando Ya tú el que te encaresta, lo estamos despachando Colón Barbecha Camino y el que me está engañando Estamos locos que frenen, pepera lo soltando La fina gol No soportarán mi flow en la noche No soportarán mi flow en la calle No soportarán mi flow en la calle Yo vengo de abajo y yo dudo que falle Baja la velocidad pa' que nunca te traje Me busco callao sin darte mucho detalle No soportarán mi flow en la calle Yo vengo de abajo y yo dudo que falle Baja la velocidad pa' que nunca te traje Me busco callao sin darte mucho detalle No soportarán mi flow en la calle Que no soportarán mi flow en la calle 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 No soportarán mi flow No soportarán mi flow No puedo girar y pincho Los mapas negros Ella quiere un perreíto sensual pero si me ve fregando con otra sequilla y me mira mal no somos nada pero me cuida como que soy su hermano No nada pero a veces yo le ayudo con la mano Ella quiere un perreíto sensual pero si me ve fregando con mi mirada Un saludito para Hochi presta fácil No somos hermanos pero vamos con el estano No somos hermanos pero vamos con el estano Escracha los platos Ay ya le dejo por arriba que la ve entrega del caco Écrancha los platos Ay ya le dejo por arriba que la ve entrega del caco No tenemos compromiso pero no come cuentos con el Brujo hay un cariño y entre veces se lo empujo Yo no soy un pariguayo no me estés tirando cubo que si tu tienes tu gallo el mío también te lo chuvo Tu hermanito, que na' más fue una de noches. Pa' que nadie te me venda sueños, no te meta anoche. Ando con magramos con un joyero fumando en el coche. Con una sola alta que le abro que sin cloche. Escrae los platos. Ya le dejo por arriba que la ve entrega de caco. Escrae los platos. Ya le dejo por arriba que la ve entrega de caco. Tic tacot, 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 tiqui... Tic tacot, tacot, tic, tic tacot, tacot. Ella me quiere porque no me paso soy repetoso, que cuando se te... Ay! Ay, ay, donate. Hay Donati Ti, ti, ti MLR Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Ey, ay, ay, ay Mami, eso no es nada Ven pa' acá, pa' los curo, pa' acá, trapa Doblate, dile a tu manío que tú fuiste mía Eso no es nada, ven pa' acá, pa' los curo, pa' acá atrapa Doblate, dile a tu manío que tú fuiste mía Eso no es nada, no, no, no no, eso no es nada, no, 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 eso no es no, 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 no eso no es nada, no, no, eso no es nada, no, no, ay, 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 papá, dobla te silla a tu marido, que tú fuiste a mi, papá, dobla te silla a tu marido, que tú fuiste a mi, papá, dobla te silla a tu marido, que tú fuiste a mi, a ver, cámbiate de baño, que te juegues para allá atrás, sí. Esperando a tu marido, coño, y quién es Bueno, como no pude metértelo, posté metis los dedos, ay. Hey, eh, 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 eh. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eh, 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 eh. Ah, eh, 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 eh. Eh, tu no tú 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 tú, mami. Tu no sabes que la vida conmigo es un cingoteo. Eso es ñema, yerby, ñema y no hay recreo. Nyema, yerby, ñema, y no hay recreo. Nyema, ñema, ñema y yerby no hay recreo. Ay, y tú que eras una tigra con los pantys del año, nada más te merve de que estabas con tu mario. Ay, no, en Québec no el mío, pero nunca me ha faltado. Por eso es que le han traído el roll-eye. eso yo no te lo he metido y eso no es nada ven pa'a acá los curos pa' acá atrás, pa' doblarte dile a tu manío que tú fuiste a mi eso no es nada aclar Pa' Doblarte, dile a tu manío que tú fuiste a mi ese no 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 HAI Ay, ay, Katy, ella es cara, le gusta en Bugatti, da vueltas en la materia y no da acceso de gratis, Katy, y anda con sus amigas patis, los dos son unos cueritos que pintan iluminati, Katy, 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 Katy Y pico por su servicio y atendido hasta un besito Y yo la quiero de lejito, cariño, venga con grito Ay, pero Katy, Katy, dime qué Y como este vampiro nadie lo va a hacer Tú tienes una cosita, déjamela ver A mí se vende aquí conmigo pa' poder Katy, 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 Katy Sombra, Katy Ahí viene Katy, ok, métamela a la sandunga DJ Brian Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Papá, papá, papá Acota que se repite Mira Lenchita, ya sabiendo que la prendo La última vez salió huyendo No me vengan a esa oferta, que yo no me vendo Yo estoy plantado de los 12, ustedes nacieron corriendo Ruling y cabriado, ya pasó de malo Le di pa' que saboree y ahora no quiere soltarlo A las 4 de la mañana voy montado de Juan Magalo Yo soy que canalizalo, que el loco quiere enjuágalo Anoche me puse Ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse Ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse Ruling y se va a repetir Anoche me puse Ruling y se va a repetir Anoche me puse Ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse Ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Oye, hey, hey Ahí yo ando escondido yo le fina y se la prendo a la clara Ay, yo te la prendo a la clara Dime chat lure un correduro y ofta todo el mundo en para Ay, está todo el mundo a la clara probable Yo ando escondido yo le fina y se la prendo a la clara Ay, yo te la prendo a la clara Hay un Essentially JERRY that's an el mundo en para. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que, que son tránelas, no, son tránelas, no, 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 no. Tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo, mía con el malo que te da tu cintureo, eh. Cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que. Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo. No creas que va de robo si me robo en un teteo, que, cintureo que. ¡Cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que. Cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que. Eje, sí, 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 sí. Tamo y hablo de uno. Imagínate los contarios. Chapitreo, vivo el diario. Así todo lo menor el quimitario. Cayeron abatidos sicarios, dijo la radio. Pito leo, pito leo, cero para, pico! Visto Leo que es Leo, para para contrario, Pito Leo que es Leo, para para está contrario Visto Leo, pito Leo Pasa yo alcohol el pynes caracol, los tigueras no salen cuando es la luz del sol por favor No te tiraras tu polla que siempre Ichu que teas allá por dónde voy a mi V像. Me gigaheh. Páme la tutur. 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 Páme la. Xupare. Oh特í su madre. Ostra, paba. Chupare, chupare, chupare. Chupare, chupare. Chupare, chupare. Chupa los chupare preñces, various Elefounder kn accounting. Chupa los chupas, los chupas, los chupas, los chupas. Chupa, los chupa, los nates. Chupa, los chupa, los Chupa. Ay, chupa, los chupa. Bien, hay que beat 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 beat. Tú eres la que más chupa, la más china, la más freca. No es que lo mío se sale, que lo tuyo no aprieta. Ay, echa pa' acá que te guacho embolao Que te guacho embolao Sabana, sabana, sabana Sobala, prende, prende Prende, si son malas playas, dame el exabo con que eso es mala Sóbala, 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 sóbala Cuando prendo los cafos como medicina siempre estoy con eso encima Los cuoros con mis cingos son el tagami y digo So, 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 so El jevito estoy muy fresco pero no para la balanza La pista va a, va a, va a, no vivo y va a contarla Ay, sóbala, 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 sóbala Cuida tu cuerito que cuando mueves se pone loca Yo si te la choco te le doy que hacerte de barato y digo So, 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 so Sóbala, 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 sóbala Sóbala, 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 sóbala Oye, vamos a la salsita Vamos Apenasamos con Gillo Zarante Let's go Saludito para el equipo de Los Papalotes Comandado por DJ Cheo El Papalote Mayor Let's go La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida los cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida fraté A ignorar como no limpia Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido azul de agonía Perdón si no te suple amar Yo sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda Lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida fraté A ignorar como no limpia A ignorar como no limpia A ignorar como no limpia Más saberme conformar A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Ha sido azul de agonía Perdón si no te suple amar ¿Cómo que dice? No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día Que agonía ¿Para qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué adorbe hacia ahí? Y yo le despojo Que sigue conmigo Abrazo la idea De que aún vivía aquí Porque sus recuerdos Se han quedado en mí Cuando un hombre llora El dolor es grande No existen palabras Para consolar Entre la mitad Me voy con su miedo Yo sigo aferrado A un letal recuerdo Ella está en mi todo Está en mi almohada Está en el perfume Que dejó en mi cama Está en el reguero De mi habitación Está en cada expansión De mi corazón Está en el descuido Que se me nota el agua Todos mis caminos Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Vivo con angustia De amar a quien no me ama Y un corazón Y un corazón cerco Que se me nota el agua Que se me nota el agua Todos mis caminos Conducen a ella Me dan un terapia Y nada funciona Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a dejar Porque permitió Que la marada está formal Si me iba a dejar Porque permitió Que la marada está formal DJ Brian Pero que qué es lo que vamos a hacer De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Si tú quieres Aceptar No necesitas Decir Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que fuera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si tú quieres Quieres aceptar No necesitas No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabes Cómo loco Soy de ti Enamorado Enamorado De que me gustas Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabes Que como loco Estoy de ti Enamorado Mi cuerpo me pide Caricias Que sean de ti No puedo negarme El deseo Le diré que sí Lucharé por las armas Que se llaman Para conquistar Conquistarte Desde hoy Te declaro La guerra Sé cómo ganarte Desde hoy Te declaro La guerra Sé cómo ganarte Tomaré Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás que se siente Ametrallaré tu piel Con mis caricias Con mis caricias Combardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé el balón Teclavelas y misiles de rosas Venceré y verás Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé balas Teclavelas y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Tú serás mi esposa Dile tú Diferente Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás que se siente Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Con palabras bonitas Dispararé balas Teclavelas y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa DJ Bryan Hoy está En la más valiente Sí, con la buena música Guay DJ Bryan Un día fui de visita Al parque Muñoz Rivera Y me cortó en la cartera De mujer lo más bonita Dile, venga, buchaíta ¿Cuánto, cuarto, coño? Ven si tose a un dolor Marriota, sí, sí, señor Con el ojo como un lice Y cuando llegué a la quince A ver, mario, qué calor A vacía, molla Dale, bombillo Todo el tiempo Guay 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 Yo que tenía tres pesetas Ocho veces las pagué Ahora hasta ahora me senté A pedir un par de chuletas Ordené leche y galletas Y un traguito del mejor Y antes de que el cobrador Por la cuenta me viniera Que a revisar la cartera A ver, mario, qué calor Guay Sobre tu chuletas Y ay, rubio Se fue No, no, yo estoy aquí todavía Volver el acordeón De la peña Rócalo bonito Turí Guay Se llama Guillermo Una pia, una pia, una penilla Y un poco de colorete Y un poco de colorete Un retrato de negrete Y otro de la palomilla Allá había una pia, una pia, una pia, una pia, una pia, una pia Y otro de la palomilla Y yo del mismo temor Me tiré en medio de la acera Quitándome la carrera A ver, mario, qué calor Díselo con melodía Rubito Pero bueno Morenita mía Si es que tú me quieres Todo el encendente Bríndame alegría Que la simpatía En el favor me mata Mi hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Siga cantando Javier Guay Eres la ilusión De todos mis sueños Quiero ser el dueño De tu corazón La dulce canción El favor me mata Mi hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Y otro día que pasa Otro día que llega Y me desespera Tu forma de ser Ya te rezo a mí Solo siento en mi pecho Que le debo a Dios Que pago este precio Y yo quiero saber ¿Cuánto le voy yo? Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Fíjale cantando Fíjale cantando A ver si que ya me pusiste A gritar Ja, 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 ja Lágrimas de sangre Derramo por ella Y de que ha valido Todo este dolor Porque ella no sabe Decirme te quiero Pobre del que ame Sin tener dinero Pobre del que ame Sin tener dinero Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Ay, Juanamecho Que tú me tienes puesto Juanita, mecho Que tú me tienes puesto A darme un beso Cuando me acuesto A darme un beso Cuando me acuesto La quiero y la quiero Y que me lo quita La quiero y la quiero Y que me lo quita Yo me la llevé Viste muchachita Yo me la llevé Viste muchachita Viste muchachita Patijo Ay, caramba Que no hay que ver igual Ay, caramba Que no hay que ver igual Ella me quiere O me tiro al mar Ella me quiere O me tiro al mar Las mujeres Las mujeres son Como las avispas Las mujeres son Como las avispas Si las patas mueran Si las piezas pican Si las patas mueran Si las piezas pican Coleccionizatípicos.com Y Y Y Pero pinta en ese acordeón Este es el DJ Brian Este es el Y Con frente Que le grita pero Con frente He conocido un amigo Por allá por bajizar He conocido un amigo Por allá por bajizar A gente se llama al jefe Nadie lo puede igualar A gente se llama al jefe Nadie lo puede igualar Nadie lo puede igualar Yo le canto a este berengue Porque bien se lo merece Yo le canto a este berengue Porque bien se lo merece Con cariño del prodigio Dedicado para el jefe Con cariño del prodigio Dedicado para el jefe Dedicado para el jefe En su nombre sin orgullo Porque es en su natural En su nombre sin orgullo Porque es en su natural Pero en su nombre grande Es Santiago Maizal Pero en su nombre grande Es Santiago Maizal Es Santiago Maizal Mami, ¿quién será lo que tiene el jefe? 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 Serip, 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 serip. Serip, serip, serip. Empezó. Aaaaaaaaaay. Hay un grupo que ha puesto la amarillita en azul A la India Canela ya está para la guerra Y me acaban de decir que el aguacate se lo comió con pan esta mañana de desayuno Reina en Santo Domingo tanto como en Estados Unidos a su mayor Recibándolo esta noche que el buen se lo merece con un fuerte aplauso Eso, todo Yo vengo a cantarle a una mujer Hoy vengo a cantarle a una mujer Se fue de mi vida y es para no volver Se fue de mi vida para no volver No me dio un motivo ni una explicación No me dio un motivo ni una explicación Quisiera saber, no fue sin tensión Quisiera saber, no fue sin tensión Señores, tengo un problema Lo tengo que resolver Es causar de una mujer Y para colmo esa guerra La vida no alquiler tiene Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque el error de la casa Es que el hombre general Oye, el hombre general ¡Vámonos! ¡Vámonos! Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia yo Es de mi amor Que la rubia yo Es de mi amor D.J. Bryant D.J. Bryant D.J. Bryant D.J. Bryant Música Música Dicen las mujeres, la guapa contigo Dicen las mujeres, la guapa contigo Quiero que me dejes, en ti no es valido Quiero que me dejes, en ti no es valido En ti no es valido, quiero que me dejes Música Música Chomano 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 Quieres bailar con un pozo y Dicen las mujeres, la guapa contigo Música 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 Se subió una hembra a tarima en minifalda Se abajó y tú sabes que uno es humano, la carne débil Y yo miré Y le dije allí que estaba a mi izquierda Música Música ¿Qué te crees? ¿Qué éste crees? ¿Qué você crees? Ay, ¿qué te crees? Guys, se ve bien, pero muy bien. ¿Qué te crees? Espero que se ve bien, espero que se ve bien Espero que se ve bien, espero que se ve bien Le doy por arriba, le doy por arriba Y nunca se cae, que se ve que se va a tocar Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, que se ve que se ve bien ¡Suscríbete! 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 de mis manos y te dejé partida, arrepentida de quererme corazón, me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor, hoy me confieso arrepentido de miedo, nuestra casita no es la misma desde que te fuiste, nuestra cama te extraña tanto como yo, sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice, hoy he venido para pedirte tu perdón. No sé por qué en esta vida nada es perfecto, estoy un poco asustado y tengo mal resentimiento, mi hermanita, porque hay mucha delincuencia y ella está solita, son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa, voy corriendo a buscarla, veo un mundo de gente y lo que pasa y me dicen que en el suelo hay entendido dos muchachas, veo violadas y asesinadas y la gente dice que no eres por nada, y una de esas chicas era mi hermana Si supieras amor, cuánto extraño, que no resisto el dolor, quisiera ir a tu lado Pero espero en Dios, pero espero en Dios, volverte a ver Aunque lejos estoy, en este gran amor, no dejo de pensar Aunque lejos estoy, en este gran amor, no dejo de pensar No imaginas lo imposible que vivir así, me estoy muriendo de frío No brindes a nadie tu amor, porque puedo morir No brindes a nadie tu amor, porque puedo morir Oh, oh, oh Oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh Madre, mamita Todos ellos me dividen, eso me activa Y todos losgetantes Cuando todo entra con amor, Liza arriba Y que vivan Las mujeres con iniciativa Eso me activa y me motiva Y ella me seduce y no reduce, yo soy el piloto que la conduce Se me tira pa' que yo la cruce, porque le gustó como una vez se lo puse Y dice que no use preservativo, que yo tengo algo muy llamativo, efectivo Y el motivo es que lo tengo grande, que yo lo tengo enorme No le interesa a nadie más conmigo tan conforme, ella no usa peluca Fuma buca, blanca como la roca y linda tiene la cuca, eh Pulana, una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana Prende y me dice que me huele por su ventana, pulana, yeah Pulana, una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana Prende y me dice que me huele por su ventana, pulana, yeah Se empatilla y se ve sencilla, si me quito la correa se pone a 500 millas Horora, nunca se demora y colabora con el bandida que y no se enamora Una forma genial de quitarle el estrés, el de lado, al derecho, en cuatro y al revés Plan B, por si plan A no funciona, ella mueve el culo como un patrón Y ella tiene hambre y yo se la quito cuando sus piernas me hable Y de repente me levo el cielo y el calambre, corre por mis penas Nunca me dice buena noche, mejor me dice noche buena Oye, pulana Que le encanta, ella no encanta, pero a mí me encanta y a mí esto me fascina Yo me quedo chilindrina, que es dulce de que sea mi vecino Como que dice Pulana, una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana Prende y me dice que me huele por su ventana, pulana, yeah Pulana, una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana Prende y me dice que me huele por su ventana, pulana, yeah Como a las cinco de la mañana ella me dijo que me fuera Que tengo un accidente y en el camino me muera Me enganché a la nuera pero le dejé la suera Eso es pa' que mañana no te tenga aquí en cuera No me digas bebé que aquí yo no veo cuna Me tiene en inspiración cantando como Zuna Hoy me pone bobo pa' mañana y tengo una Yo no te apago el cel pero le prendo la luna Si fuera por tu amiga se llena el arroz y el vaso Síguete llevando de ella pa' que coja un lazo Quiere que lo mueva pero no me cede el paso I wanna tap for mañana hablamos de este caso Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tú sabes que dice un dicho mami que que busca haya Te has cogido mi cara pa' desbloquear la pantalla De por refugio hasta lo tuyo lo estalla Pa' que está revisando pa' después saca tu agalla Me llevo el de 30 al día cuando me vaya Como carcelero no me toca ni la toalla Ya van 10.000 veces que te ha pasado de la raya Pero este loco nada más o se va y calla Yo tengo intenciones de verme atrás de la malla Como pa' en pecera después de vivir en la playa Tú sabes que donde hay respeto no se falla Voy pa' mis medallos pero a búscame y me vaya Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, tiki, tiki en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, tiki, tiki en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, tiki, tiki en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, tiki, tiki en la cama de esa gotera Como a las 5 de la mañana ella me dijo que me fuera Que tengo un accidente y en el camino me muera Venga, quiero a tu hora pero le de la suera Eso es pa' que mañana no te tenga quien fuera Gracias.